Bueno David, ¿qué moto presentamos hoy? No creí como va, hoy presentamos la FZ-X, es un modelo nuevo de Yamaha, es 150 centímetros cúbicos y bueno, tiene una tendencia a un modo neoretro, por así decirlo. Es ochentosa. Es ochentosa, sí. ¿Es una moto urbana? Es una moto urbana, que viene con inyección electrónica, viene con ya incorporado el freno ABS, o sea, estamos hablando de una moto urbana, pero con unos componentes bastante interesantes. ¿El consumo de combustible? El consumo de combustible viene también con el modo Blue Core, por así decirlo, lo que busca Yamaha con el Blue Core es optimizar el consumo del combustible. Cuando vos vas andando con la moto se te prende una lucecita que está en modo económica, o sea, la moto está actuando en su mayor rendimiento. ¿El tablero digital? Tablero digital, sí, sí. Bien. ¿Y qué prestaciones tiene allí? Y por ahí, acá tenés, bueno, lo que es el encendido electrónico, tenés la alta luz baja, la luz para mantenerla siempre prendida, viste, bueno, bocino, los guiñes, y bueno, y el tablero podés ver distintos tipos de información de lo que te puede llegar a dar la moto, por así decirlo, te querés hacer un viajecito, porque, a ver, si en sí es una moto urbana, pero también es utilizable para viajar una moto 150, estamos hablando que viajas a 110, vas a viajar tranquilo, entonces, por ahí querés medir el consumo de combustible que te hizo en tal o tal viaje de acá a Santa Fe, por así decirlo, lo podés hacer.